Es un placer contar con ustedes para esta C2G, una serie de entrevistas con profesionales y de tres de opinión influyentes para explorar los desafíos que plantean los antiguos emergentes que alteran el clima. Soy Mark Turner, el director de comunicaciones de la C2G, y hoy entrevisto a Mark Bellucle, embajador de diplomacia climática para el Servicio Europeo de Acción Exterior, es decir, representar la posición de la Unión Europea sobre el cambio climático en el resto del mundo. Es solo el último de unos altos cargos que ha ocupado. Por ejemplo, fue el representante permanente de la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio, también el director de la Dirección de la Unión Europea para Desarrollo Sostenible y Alianzas Económicas, y el jefe de gabinete del excomisario de Comercio, Karl De Groot. Es un placer contar con usted, embajador Bellucle. Para empezar, usted es el embajador de la Unión Europea para la Diplomacia Climática. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuáles son sus objetivos principales y qué es lo que hace día a día? Muchas gracias, Mark. La diplomacia climática se compone de tres elementos. En primer lugar, convencer a terceros países de que aumenten su nivel de mención con respecto a la acción frente al clima. En segundo lugar, presentar a terceros países y defender de ser necesario lo que hace la Unión Europea para cumplir con sus propios objetivos, a saber, el 55% para 2030. Y, en tercer lugar, contribuir para encontrar soluciones a nivel multilateral en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, este Servicio Europeo de Acción Exterior es el Ministerio de Exteriores de la Unión Europea y, bueno, pues incluye diferentes países de la Unión Europea, cada uno de los cuales tienen sus propias políticas exteriores. ¿Cómo se conjugan estos intereses individuales de los Estados miembros de la Unión Europea en lo que respecta la Diplomacia Climática? Bueno, el clima y el medioambiente es una competencia mixta. Por tanto, la Unión Europea tiene algo que decir, aunque también, desde luego, los Estados miembros. Por eso necesitamos coordinarnos en el seno de la Unión Europea entre la Unión Europea y los Estados miembros. Y lo hacemos a través de distintos canales. Por ejemplo, a nivel ministerial, a nivel político, con el Consejo. El 25 de enero aprobramos las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Clima y Diplomacia Energética. También tenemos la red de diplomacia verde. Hay funcionarios de exteriores de los diferentes países que se encargan de cuestiones medioambientales que participan. Y, en tercer lugar, hay bastantes Estados miembros que tienen sus propios embajadores climáticos y, por tanto, yo me encargo de coordinar la labor que hacemos con ellos para que todos avancemos en la misma dirección. Y, bueno, ¿cómo lo hace exactamente? En términos prácticos, ¿qué es lo que se necesita para remar todos en la misma dirección? Bueno, pues tenemos varias iniciativas, como, por ejemplo, diseñar las notas de implicación de la diplomacia climática, para garantizar, en primer lugar, que realizamos una evaluación certera del panorama climático político en terceros países. En segundo lugar, tener una idea realista de los patrones que queremos establecer, es decir, que lo que le pidamos a otros países sea ambicioso, pero realista al mismo tiempo. Y, en tercer lugar, pues crear un relato que tenemos que transmitir en esos países para convencerlos. Por último, ¿qué podemos ofrecer en términos de apoyo, ya sea técnico económico o de otra índole? ¿Cómo a Dalí del multilateralismo y de la gobernanza multilateral? ¿Cuáles considera que son los principales retos y oportunidades en el sistema multilateral para alentar que se prendan medidas de lucha contra el cambio climático? ¿Nos puede dar algunos ejemplos en los que la Unión Europea haya desempeñado un papel fundamental en el ámbito de la gobernanza climática multilateral? Como saben, el Acuerdo de París es un proceso ascendente que parte de la base. El Acuerdo de París ha generado, ha creado un marco, pero ahora tenemos que determinar los compromisos individuales, como por ejemplo las contribuciones determinadas a nivel nacional para 2030 y compromisos a largo plazo. Eso es lo que hemos hecho y ahora tenemos que convencer a los demás para que hagan lo mismo. En el ámbito multilateral, para lograr resultados, todos tienen que aportar su granito de arena. Por otra parte, hay cuestiones pendientes, por ejemplo, con respecto a las normas de aplicación del Acuerdo de París. Hicimos ya el 90% de los deberes en la COP24 en Katowice, pero todavía hay que despejar algunas cuestiones polémicas y confiamos en poder terminar este cometido en Glasgow. Para eso está trabajando la Unión Europea. Con respecto a las finanzas climáticas, hicimos una promesa en 2009 que tenemos que cumplir. Ya hemos hecho bastante de lo que se puede esperar de nosotros, pero queremos que los demás también colaboren para alcanzar esa cifra de 100.000 millones lo antes posible. Con respecto a los países con los que trabaja, ¿cómo está evolucionando la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo después de que Estados Unidos decidiera volver a sumarse al Acuerdo de París y apostar por el clima como una cuestión prioritaria? Estamos encantados de poder cooperar más con Estados Unidos, ya sea en términos de políticas domésticas o internacionales. Hay un buen nivel de cooperación entre el señor Timmermans y el señor Kerry y también entre los ministros de Asuntos Exteriores. Hace dos semanas tuvieron una segunda conversación, la segunda conversación desde que asumirá el cargo el gobierno de Biden. Ambos han establecido objetivos muy ambiciosos para 2030 y hemos de velar por aprender mutuamente para ver cómo lograr esos objetivos de la forma más rentable posible. ¿Y qué me puede decir con respecto a la cooperación con China? En cuanto a China, hay varios aspectos en los que la cooperación dista de ser obvia, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que solo tenemos un planeta y por tanto, a pesar de las diferencias que tenemos en varios ámbitos normativos, no podemos permitirnos no cooperar y eso vale para China también. Por tanto, tratamos de tener una cooperación pragmática con ellos. China ha asumido una serie de compromisos para 2060, alcanzar la neutralidad climática y alcanzar un máximo de emisiones antes de 2030. Bueno, consideramos que ahora se han hecho más compromisos con respecto al carbón. Nosotros creemos que China puede tener un nivel de emisión mayor, sobre todo teniendo en cuenta que es el principal emisor del mundo y por eso seguimos hablando con ellos para que todos hagan el máximo posible, lo que puedan y para lograr el objetivo de limitar el cambio climático a dos grados centígrados como máximo, tal y como establece el Acuerdo de París y preferiblemente que no supere 1,5 grados centígrados. Teniendo en cuenta todo lo que está pasando y que la COP26 está a la vuelta de la esquina, ¿qué esperanzas albergas? Parece que la COP26 es un momento de inflexión. Yo creo que todas las COP lo son de alguna manera. Pero bueno, ¿qué nos puede decir de la COP26? Bueno, respecto a dónde estábamos o a la situación que había hace 12 meses, pues la verdad es que se ha avanzado sobremanera con respecto a los compromisos que han alcanzado los países para 2030. Ahora bien, esos compromisos hay que cumplirlos. Lo fácil ya está hecho y ahora pues hay que pasar de las palabras a los hechos. Dicho eso, hay todavía varios países que no han asumido ningún compromiso en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Y me parece que todavía nos queda mucha tarea pendiente para convencer a aquellos que aún no lo han hecho a que asuman esos compromisos de conformidad con el Acuerdo de París y que lo hagan antes de la COP26. Creo que estamos en una buena posición, en una buena situación con respecto a Glasgow. Pero todavía hay tres o cuatro asuntos en los que tenemos que seguir trabajando, como por ejemplo las contribuciones determinadas a nivel nacional. Todo el mundo se ha embarcado en… Todo el mundo está ahora mismo en un momento realmente muy delicado, crítico. Además, con respecto a las normas de aplicación del Acuerdo de París, hay que seguir trabajando en los mercados de carbono, en la transparencia. Y además está el asunto de las finanzas climáticas, donde todavía queda mucho por hacer. Pero sinceramente, bueno, pues a pesar de que se ha hecho mucho, todavía tenemos cosas pendientes. Por último, también sería bueno que, al margen de estos compromisos de índole más general, pues fuéramos capaces en Glasgow de obtener compromisos por parte del sector privado. Por ejemplo, resultados relativos a estas cinco campañas que ha puesto en marcha la presidencia del Reino Unido de la COP. Cosas concretas para que todos los que estén pendientes de lo que se hace en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se den cuenta de que no solo son bonitas palabras, sino de que también hay resultados concretos. Con respecto a algunas de esas cuestiones peleagudas en las que trabajamos aquí en la Iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática, es evidente que lo fundamental es recortar emisiones cuanto antes y también hay cada vez más iniciativas de remoción de dióxido de carbono. Son, desde luego, desafíos ingentes y, bueno, pues todavía podemos apostar por ellos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Cada vez nos queda menos tiempo, sin embargo, para lograr este objetivo. Así que, dada la situación, pues hay otra serie de enfoques, como por ejemplo la modificación de la radiación solar o geoingeniería solar, con ideas como inyectar aerosoles en la estratosfera para que se refleje más lo de vuelta al espacio. Se trata claramente de una iniciativa muy polémica que ha generado mucho debate. Este año, bueno, pues hay bastantes novedades al respecto, por ejemplo, un informe de las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, que abogan por un programa de geoingeniería, de investigación de geoingeniería solar en Estados Unidos. Por otro lado, también el Parlamento Europeo acaba de publicar un documento en el que abre la posibilidad de que se pueda propiciar un marco de gobernanza respecto de la geoingeniería solar y también hay un experimento que se tiene que realizar en Suecia en junio y que, sin embargo, se ha encontrado con mucha oposición por parte de ciertos grupos de la sociedad civil. ¿Qué nos puede decir respecto a esta situación? Bueno, me parece que es fundamental reflexionar al respecto en caso de que nos desviemos de nuestros objetivos y no seamos capaces de cumplir con las metas de mitigación. Habría que ver qué tenemos que hacer. Dicho eso, hemos de ser muy cautos por dos motivos. En primer lugar, porque no puede convertirse o no debería nunca convertirse en una cuartada para quedarse de brazos cruzados. Hay gente que, o sea, no puede ser que la gente diga, bueno, pues de todas formas, ¿qué más das? A fin de cuentas, tenemos otra solución, así que ¿para qué vamos a apostar por la mitigación? Es algo quizás que, bueno, pues esté presente como una especie de solución de último recurso. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otra parte, al margen de cuestiones científicas, hay, pues, asuntos de enorme calado político también. Bien, ¿quién se encargaría de la supervisión? ¿Cómo proceder a estas técnicas? Hay cuestiones que son realmente muy, muy delicadas. En el Acuerdo de París ya nos llevó mucho tiempo, pues, dirimir ciertas cuestiones y tendríamos que ver cómo combinar todas estas novedades. Sabemos que el enfoque descendente que partía de las altas esferas de Kioto no funcionó. Y, bueno, pues entonces hemos decidido aplicar un enfoque ascendente. Vamos a ver si da frutos. Pero la gobernanza de cuestiones multilaterales siempre es, pues, realmente muy compleja. Y, desde luego, que lo mismo cabría decir de la radiación, de estas cuestiones sobre modificar la radiación. También hay otras ideas, como la captura de carbono directamente del aire. Es decir, que el hecho de que los científicos trabajen en esto, no obstante, significa… No quiere decir que nos tengamos que desviar de otros objetivos. Bueno, entonces, usted afirma que hay riesgos, además de beneficios potenciales. ¿Cómo confrontamos estos riesgos y beneficios potenciales respecto a los objetivos que nos planteamos? Eso es precisamente de lo que nos ocupamos nosotros, para ver cómo podemos comprender cuáles son los riesgos, beneficios y los desafíos que plantean términos de gobernanza para ver, en última instancia, cómo habría que tomar decisiones. ¿Considera que, en este momento, hay algún foro, de entre los muchos que tenemos, en los que sería adecuado propiciar este tipo de deliberaciones para empezar a conocer o a familiarizarnos con este tipo de iniciativas, quizás en el marco de la Unión Europea, o piensa que habría que establecer enfoques distintos? Pues no estoy seguro, la verdad, de que las Naciones Unidas fuera el foro más adecuado. Creo que, en primer lugar, hay que contar con los científicos, con los académicos, para que, bueno, pues nos den, digamos, un marco de referencia y a partir de ahí podríamos organizar una serie de seminarios para familiarizarnos con este tipo de conceptos y a medida que, bueno, pues los conociéramos más, entonces podríamos incorporarlos a un proceso político con una serie de protagonistas clave, en primer lugar, antes de traerlo al sistema multilateral, porque si se hace de manera prematura, pues, desde luego que estará abocado al desastre. Bueno, entonces, en términos prácticos, ¿qué tipo de proceso se emprendería este tipo de proceso político antes de llevarlo al proceso multilateral? Bueno, pues, en primer lugar, habría que tener un marco de referencia con una serie de preguntas. A partir de ahí, habría que divulgar estas ideas entre, pues, ciertos protagonistas clave, como, por ejemplo, en el seno del G20 o un conjunto del G20, y, en primer lugar, con expertos. Y, a partir de ahí, una vez que realmente, pues, estas ideas cobraran cuerpo, pues, poco a poco se podría ir aumentando en nivel político. Así es como se debería hacer en este tipo de iniciativas tan radicales, tan polémicas. En primer lugar, se necesita un periodo de, digamos, de comprensión, por así decirlo, como se diría en buceo, ¿no? Es decir, hay que ir a la superficie, pero no demasiado rápido, porque si no te mareas. Vale, vale, entiendo. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos marcos de gobernanza y a vida cuenta del rápido calentamiento que sufre el planeta, pues, cabe la posibilidad de que haya un país por sí solo, un pequeño grupo de países u otro tipo de agentes que, de manera unilateral o con pocos implicados, pues, plantear a poner en marcha este tipo de medidas. En cualquier caso, hablo de grupos pequeños. No sé si podríamos decir plurilaterales o un grupo plurilateral o minilateral. Bueno, pues, es lo mismo al final. Pero este tipo de iniciativas o el problema al que nos enfrentamos es de naturaleza tan global que necesitamos una solución global también. Un grupo plurilateral podría formular una propuesta a un grupo multilateral o en el sistema multilateral. La mitigación es algo que se puede hacer por cuenta propia y también se puede hacer de manera plurilateral. Pero para poner en marcha instrumentos tan radicales que pudieran, pues, realmente interferir en el clima, a vida cuenta de todas las consecuencias pretendidas y accidentales que podrían derivarse, pues, se trata de una cuestión tan espinosa en términos políticos que solo cabría hacerla si se cuenta con el concurso de la comunidad multilateral. No se podría aceptar de otra manera. Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias potenciales? Las consecuencias potenciales podrían ser en términos de seguridad, políticas, geopolíticas, pero habría que plantear este tipo de consecuencias en un marco de seguridad mundial, teniendo en cuenta también los efectos del cambio climático. ¿Dónde podríamos deliberar respecto de las cuestiones de seguridad? Bueno, desde luego, la seguridad es todavía una cuestión más difícil que las deliberaciones meramente climáticas, porque la seguridad muchas veces implica que hay ganadores y perdedores. Y lo que me hace más seguro a mí, a lo mejor, te hace menos seguro a ti. Por eso, es una cuestión multifacética que se tiene que dirimir a nivel multilateral, porque, de otra manera, pues, hay muchas sensibilidades que podrían verse heridas. Respecto a este tipo de procesos, ¿hasta qué punto estamos preparados en estos momentos? Entonces, es verdad que todavía estamos en una etapa incipiente respecto de estas iniciativas y muchas personas no quieren ni siquiera emprender conversaciones al respecto. Pero, ¿cuál es su intuición? ¿Cómo cree usted? ¿Hasta qué punto estamos preparados para hablar de estos temas de manera seria? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, es evidente, pero me atrevería a decir que solo será un tema de debate real si hay signos claros de que, a pesar de todas nuestras deliberaciones, no vamos a lograr los objetivos del Acuerdo de París. Si empezamos a darnos cuenta de que realmente estamos en una situación muy difícil, entonces, bueno, pues, se podría debatir al respecto. Vamos a ver qué nos cuenta el IPCC este año. La verdad es que estas cosas solo se debatirán de manera seria si la gente se da cuenta que está con el agua al cuello. Bueno, una última pregunta. Este concepto de estar con el agua al cuello, ¿cómo podemos lidiar con esta situación? Es verdad que todas estas cuestiones van a tener grandes repercusiones en la voluntad de la gente de debatir este tipo de enfoques. En términos personales, ¿cómo concilia usted un diagnóstico realista de la situación tan complicada en la que nos encontramos con la necesidad de seguir manteniendo la esperanza para avanzar? Bueno, estamos condenados a tener éxito. Eso es lo que yo me planteo. Se lo debemos a esta generación, a la próxima y a la siguiente. Así que no tenemos que asumir ningún riesgo, aunque a veces parezca una auténtica tortura, como una tormenta de Sísifo en la que, bueno, subimos la piedra a lo alto de la montaña y vuelve a caer. Como el tormento de Sísifo. Bueno, cada vez somos más conscientes de que se tiene que hacer algo. Yo por eso soy, bueno, pues hasta cierto punto optimista. Claro que se trata de cuestiones difíciles, como repartir la carga, la responsabilidad que vamos a hacer en 2030. Con un poco de suerte se habrá desarrollado tecnología que nos permita lograr los objetivos más difíciles. Todos los años hay desafíos nuevos, pero también se dan pasos adelante. Y por eso, bueno, pues se necesita optimismo, desde luego, un ánimo inquebrantable. Pero es que no hay otra. Es algo que tenemos que hacer. No tenemos alternativa. Lo bueno es que en los últimos 12-15 meses, realmente la gente es mucho más consciente de la situación. Por ejemplo, si nos fijamos en el sector privado, hay muchas empresas que son conscientes de la situación. Claro que también hay mucho lavado de cara, nada más, pero una gran parte de lo que dicen pienso que es de verdad, es honesto. Muchas gracias, embajador Ballyuklen. Gracias.